El Gobierno y la Junta de Andalucía acuerdan trabajar de forma conjunta para intentar salvar a Bengoa en una reunión que se ha celebrado en Sevilla durante más de dos horas. A partir de mañana se creará una comisión técnica para definir las medidas a llevar a cabo que tendrán que tener la aprobación de la Unión Europea. Hoy mismo la compañía ha presentado un recurso contra la liquidación de su empresa matriz ante el juzgado de lo mercantil en Sevilla. El paro se ceba con Andalucía y Sevilla. Nuestra provincia es la segunda en la que más sube el desempleo en toda España y nuestra comunidad además la única en la que aumenta la tasa en un momento en el que las cifras son positivas en la mayor parte del país. Aún así los datos son buenos respecto a los de hace un año. Desarticulada una red criminal que fabricaba drones submarinos controlados a distancia para transportar mercancías de droga a través del estrecho de Gibraltar. La Policía Nacional ha logrado incautar hasta tres de ellos que iban a ser vendidos a un grupo de narcotraficantes de Francia. Hay ocho personas detenidas. La Torre Donfadrique abre sus puertas al público tras su restauración desde este mismo mes de julio. Se podrá visitar la Torre, los jardines y también la portada de Maese Rodrigo. El monumento es el único de arte románico de nuestra ciudad. Y en deportes, Luis Enrique ya está en Sevilla. Esta misma mañana ha pasado las pruebas médicas y comenzará a ejercitarse mañana junto a sus compañeros. El Betis, por cierto, ha hecho ya oficial el fichaje de Luis Felipe. En el Sevilla ya se ha presentado la campaña de abonos con un incremento del 15% en sus precios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Principio de acuerdo entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía para tratar de salvar a Bengoa de la liquidación. Trabajarán de forma conjunta en una comisión técnica que se creará mañana y en la que se comprometen a elaborar un plan de negocio que garantice la supervivencia del grupo. Es el resultado de la reunión que han mantenido esta tarde en Sevilla la ministra de Industria, el consejero de Economía, el alcalde de Sevilla y la directiva de la compañía. Durante más de dos horas han abordado el futuro de la multinacional que se encuentra en estos momentos en su situación más complicada y que podría verse abocada a uno de los mayores concursos de acreedores de la historia empresarial de España. A partir de mañana se creará un grupo de trabajo entre Ministerio y Junta para buscar soluciones para la empresa que tendrán que tener, eso sí, el aval de la Unión Europea. La ministra ha asegurado literalmente que se pretende salvar lo que se pueda las empresas del grupo que tengan carga de trabajo y también a los trabajadores. En España, a Bengoa da empleo a más de 5.000 personas, la mitad, 2.500, aquí en Sevilla. Justo hoy hemos conocido que a Bengoa ha presentado un recurso ante el juzgado de lo mercantil contra la liquidación de su empresa matriz. El tribunal dictó la semana pasada su disolución después de que la multinacional no presentase en plazo su convenio de acreedores. Lo ha hecho finalmente hoy, según publica Diario de Sevilla. La compañía ha presentado hoy ese convenio junto al recurso con el que pretende demostrar que el grupo todavía es viable. Según el documento, a Bengoa tendría una oferta por parte de un fondo de inversión extranjero que pagaría más de 200 millones de euros por sus unidades de negocio, otros 300 millones en avales y aportaría una cartera de proyectos en los que a Bengoa podría participar. Además, también aporta ingresos para hacer frente a parte de sus deudas. Con ello, la compañía pretende salvar a su empresa matriz fundada en 1941 y evitar su disolución para que el juez cambie de postura. Los acreedores deben estar de acuerdo con ese convenio. Malos datos para el paro para Sevilla en cuanto al paro este mes de junio. Al contrario de lo que ha ocurrido en España, nuestra provincia es la segunda en la que más sube el desempleo en todo el país. Y, de hecho, ha sido una de las únicas seis en las que ha subido este dato. Eso sí, los niveles siguen siendo mejores que los de hace un año. La provincia de Sevilla se resiente tras el paso de las fiestas de primavera que históricamente han dado un empujón al empleo de nuestra región. Sevilla se convierte este mes de junio en la segunda provincia en la que más sube el paro en toda España, solo por detrás de Huelva. Y es, además, una de las únicas seis en las que sube este dato. En el resto del país, las estadísticas han sido positivas. Esto llega después de que en mayo se batiesen récords de empleo en nuestra provincia. Se registró el menor número de parados desde el año 2009. Hoy Sevilla cambia sus tornas. El dato de desempleados sube en 3.000 y la afiliación caen más de 4.400 personas. Aún así, las cifras en términos a largo plazo siguen siendo positivas. Son mejores que las de hace un año. Hoy Sevilla tiene casi 780.000 cotizantes. El segundo mejor dato de la historia, solo después del de mayo. Y hay 182.000 parados, casi 30.000 menos que en junio del año pasado. Por sectores, la hostelería y la agricultura son los más castigados y, por el contrario, sube el empleo en la industria y la construcción. Y un dato muy significativo es que el paro ha afectado más, y con bastante diferencia, a las mujeres. Entre los hombres, el dato solo ha subido en 343 personas, mientras que entre las mujeres ha sido casi ocho veces más. 2.657 de ellas han ido al paro. Andalucía es, además, la única comunidad autónoma de España en la que sube el paro y lo hace en un 0,87%, aunque también el dato es mejor que el del mismo mes que el año pasado. 764.000 personas están en paro actualmente en Andalucía. Sevilla volverá esta semana ya inmersa en el mes de julio, a los 40 grados de temperatura. Se espera que los días de más calor sean los del fin de semana. Antes de eso, las máximas se mantendrán un poco por debajo de esa cifra. Hoy el termómetro ha rondado los 35 grados en la capital. Mañana se prevén que bajen ligeramente, pero ya a partir del miércoles las temperaturas comenzarán a subir progresivamente hasta alcanzar, incluso superar, los 40 grados del fin de semana, según la Agencia Estatal de Meteorología. 41 se esperan el viernes y el sábado. Las mínimas se van a mantener estables durante toda la semana, aunque esos dos días de más calor habrá que tirar de aire acondicionado, porque por las noches no bajaremos de los 22 grados. La llegada del verano y de la época de vacaciones también supone, además del calor, que bajen las reservas de bolsas de sangre. La gente se marcha del Sevilla, baja las donaciones y también se reducen los niveles almacenados. Es algo que ocurre siempre en estas fechas. Por eso el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla ha hecho un llamamiento para que la población siga donando sangre también en verano, porque los hospitales no paran, siguen necesitando esas reservas para poder cubrir las urgencias y las operaciones quirúrgicas, por ejemplo. En Sevilla se puede donar en la sede en Avenida Manuel Siurot, de lunes a sábado. En la provincia habrá unidades móviles, mañana en Alcalá, Almadén, Lebrija y Dos Hermanas. En Alcolea del Río, la Guardia Civil ha desarticulado un clan familiar que se dedicaba al contrabando de tabaco y al tráfico de marihuana. Los integrantes poseían varias viviendas en el municipio, en la que los agentes encontraron varios cultivos de interior de cannabis, que además estaban enganchados a la luz. Se intervinieron más de 300 plantas en otros registros anteriores, se encontraron además casi 300 kilos de picadura para fabricar tabaco de forma ilegal. Tres personas han sido detenidas en total y se les imputan los delitos de contrabando contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, y ya han sido puestos a disposición judicial. Importante operación la que ha llevado a cabo la Policía Nacional en Andalucía. Los agentes han logrado desarticular una organización criminal asentada en Cádiz que se dedicaba a fabricar drones submarinos para transportar droga sin tripulación por el Estrecho de Gibraltar. Es la primera vez que ocurre algo así. La red los creaba para venderlos a otras organizaciones de narcotraficantes. Hay ocho detenidos. Son capaces de transportar droga de forma remota y por debajo del agua, a través del Estrecho de Gibraltar. Estos aparatos, conocidos por la Policía como drones submarinos, eran fabricados por una organización criminal asentada en varios puntos del país, entre ellos Cádiz y Málaga, y que la Policía Nacional ha logrado desarticular en una operación que ha durado más de un año. Es la primera vez que los agentes ven algo así. La red los fabricaba para venderlos a organizaciones de narcotraficantes. Eran capaces de albergar hasta 200 kilos de droga y tenían una autonomía de 30 kilómetros. Se han intervenido tres como estos, dos en proceso de fabricación y otro más casi terminado. Iban a ser enviados a un grupo de narcos en Francia, pero la red tenía clientes en varios países de Europa, entre ellos también Italia o Dinamarca. Además, los delincuentes también se dedicaban a instalar dobles fondos en vehículos para el transporte de mercancía, con capacidad de hasta 800 kilos. En total, se han intervenido 10 vehículos y 6 drones en varios registros. También, más de 150 kilos de droga y casi 160.000 euros en efectivo. Ocho personas han sido detenidas en Cádiz, Málaga y Ceuta. Seis de ellas ya han ingresado en prisión provisional acusadas de narcotráfico y pertenencia a organización criminal. Sevilla recupera la Torre de Don Fadrique como espacio cultural visitable desde este mismo mes de julio. El enclave data del siglo XIII y es el único de arte románico en nuestra ciudad. Acaba de ser restaurado y se podrá visitar, a partir de ahora, en grupos reducidos. Los trabajos se han centrado en la Torre, los jardines y la portada de Maese Rodrigo. También en eliminar la suciedad, reformar los muros que conforman el recinto y en sustituir las piezas más deterioradas, las cornisas y las cerrajerías. Desde este mes se podrá visitar con visitas guiadas, eso sí, para ser contemplado tras recuperar todo su esplendor. Se trata de un edificio único en Sevilla. La Torre forma parte del primer palacio cristiano construido en nuestra ciudad en el siglo XIII. El Ayuntamiento de Sevilla creará un galardón de literatura bajo el nombre de la escritora Almudena Grandes y pretende así vincular a la literaria madrileña con nuestra ciudad, a pesar de que en vida no existió gran relación entre Sevilla y ella, salvo alguna intervención en la Feria del Libro. El premio estará dotado de 10.000 euros, se concederá de forma anual y reconocerá a una obra literaria en castellano publicada en ese mismo año. ...devolverle con gratitud a través de este premio a Almudena lo que nos dio a los lectores de Sevilla y configurar un evento que todos los años sea esperado y que el nombre de Sevilla quede vinculado a Almudena Grandes. Y la noche en blanco volverá este año a Sevilla tras dos años de suspensiones por la pandemia. Será el próximo 7 de octubre, coincidiendo con el primer viernes del mes. Los sevillanos podrán disfrutar de una larga lista de actividades culturales que tendrán lugar en varios puntos de la ciudad durante la noche, entre ellos algunos de los espacios más emblemáticos de Sevilla, como el Alcázar o el Museo de Bellas Artes. Este año, además, con especial hincapié en el quinto centenario de la Vuelta al Mundo, coincidiendo con la efeméride. En la última edición, antes de la pandemia, 85.000 personas participaron en 160 actividades culturales en 120 espacios distintos. El Ayuntamiento de Sevilla ha reforzado la seguridad en los parques y jardines de la ciudad, especialmente en oranio nocturno, con el nuevo contrato del servicio de vigilancia. Desde este fin de semana habrá dos equipos de día y tres de noche y próximamente también se instalarán cámaras de seguridad en parques históricos y de especial protección, como el Parque de María Luisa o los Jardines de Murillo, una vez se haya obtenido la autorización de la subdelegación del Gobierno. También habrá un vigilante de apoyo con vehículos de 8 a 12 de la noche. Las cuotas en las comunidades de vecinos de Sevilla aumentan como consecuencia de la subida generalizada de los precios. Los presupuestos cada vez más ajustados de las familias hacen que los índices de morosidad en las comunidades también estén aumentando. Es la alerta que lanzan los gestores de fincas. La subida de precios afecta negativamente a las comunidades de propietarios. Al término de mayo, el IPC se ha situado en el 8,7% en España, cuatro décimas por encima del dato de abril. Como consecuencia, el aumento de los costes de mantenimiento y gestión de las comunidades ha llevado a recalcular la previsión de gastos, por lo que las comunidades de propietarios han incrementado la contribución de los vecinos un 5% aproximadamente. De todas las subidas, el aumento del coste eléctrico y de combustibles es el que más preocupa a las comunidades de propietarios que han tenido que tomar medidas extraordinarias para hacer frente a la subida de precios, como el aplazamiento de obras de reparación. En el pasado mes de abril, se solicitó que se aplicaran a las comunidades de propietarios una tarifa idéntica a las que se aplican a los hogares, de forma que éstas pudieran disfrutar de las mismas ventajas y poder paliar en cierta medida la subida de la electricidad. A la subida de las cuotas por la inflación, también se le suma la preocupación generalizada ante el incremento de impagos. La morosidad ha aumentado un 15% en el caso de las primeras residencias, aunque esta cifra fluctúa dependiendo del barrio y de la capacidad adquisitiva de los vecinos. Los desfases presupuestarios existentes entre el incremento de la electricidad y los combustibles se han tenido que sufragar por la mayoría de las comunidades utilizando el fondo de reserva, por lo que se tienen que establecer estas cuotas extraordinarias para volver a dotar de previsión económica a dichos fondos. Las comunidades de vecinos piden tener cierto remanente en sus cuentas para hacer frente a posibles gastos imprevistos. El sevillano Miguel de Toro se ha proclamado campeón del mundo con la selección española de Waterpolo este fin de semana en Budapest después de derrotar a Italia en una tanda de penaltis que fue sin duda agónica. Una parada de Eduardo Lorrio en el último lanzamiento de la tanda permitió a la selección española coronarse por tercera vez en su historia como campeona del mundo. El choque finalizó con empate a 9 y en la tanda del combinado nacional se impuso por 6 a 5. Un triunfo de España que llega después de la derrota de hace tres años precisamente ante el conjunto italiano en la final de los Mundiales de Guanyú. De esta manera el nombre del sevillano quedará para la historia del Waterpolo español escrito con letras de oro. Y hablamos ya de fútbol. Ayer llegó a Sevilla el nuevo fichaje del Real Betis. Luis Enrique se encuentra ya en la capital andaluza donde ha pasado esta mañana las pruebas médicas y donde mañana se ejercitará junto al resto de sus compañeros en el inicio de la pretemporada. El director deportivo Antonio Cordón lo recibió ayer junto a otros empleados de la entidad y todos cenaron en un conocido restaurante sevillano. De esta forma el brasileño ya ha tenido las primeras tomas de contacto con la que será su casa hasta 2028. El jugador llega muy ilusionado y con ganas de trabajar. Sabe que su fichaje ha levantado mucha alegría en el aficionado y que tendrá que trabajar duro para cumplir las expectativas. Y el Betis ha anunciado además un nuevo fichaje esta tarde. Se trata de Luis Felipe Defensa que se une a la entidad verdiblanca con la Carta de Libertad tras acabar su vinculación con la Lazio. El central se compromete por cinco temporadas, firma hasta junio de 2027. Es el tercer fichaje tras los de William José y Luis Enrique. Desde hace meses se sabía que Luis Felipe se incorporaría al Betis pero no ha sido hasta este lunes cuando su fichaje se ha comunicado de manera oficial. El defensa central mide 1,87 metros y tiene 25 años. Ha sido internacional con Italia gracias a su parzaporte con doble nacionalidad. El Sevilla ha presentado esta tarde su campaña de abonos para la siguiente temporada bajo el lema Aquí estamos contigo Sevilla. El club impone una subida de un 15% aunque lo aseguran que los precios son similares al abono de la temporada 2006-2007. La subida nominal del carnet solo de liga aumenta un 15%. Por poner un ejemplo, en la zona de gol pasa de 290 euros a 335. Precio similar al de la temporada 2006-2007. Por contra, el suplemento de la fase de grupos no sube, se queda en el mismo precio. Así, la subida de la liga más la fase de grupos se queda en un 12%. En principio, el Sevilla no realizará nuevas saltas de socio con asiento pues las localidades que queden libres las ofrecerá entre los más de 6.000 sevillistas que tienen el carnet rojo sin derecho a asiento. El club no ofrecerá el abono total de hace unos años y que tampoco puso encima de la mesa la temporada pasada. De manera que habrá un abono solo para la liga y otro que incluya la fase de grupos de la Champions. Y el Sevilla ha empezado ya esta mañana con los reconocimientos médicos y es precisamente en esa parcela donde el club ha sufrido más cambios. El jefe de los servicios médicos, Juan José Jiménez, ha dejado su cargo y toman el relevo. Salvador Castillo y José Ramón Pineda. En la parcela médica es donde el conjunto de Nervión ha efectuado más cambios. Las lesiones del año pasado han llevado a la directiva a tomar la decisión de remodelar el área médica. El club ha iniciado una profunda reestructuración de los servicios médicos a través de Pedro Ellauri, coordinador de este departamento dependiente directamente de Monchi. Juan José Jiménez y Manuel Zurrera han abandonado el club y además se producirá una remodelación profunda en el equipo de readaptadores. Sus puestos lo ocuparán Salvador Castillo, médico del primer equipo del Granada la temporada pasada, y José Ramón Pineda, médico adscrito a la primera plantilla del Almería durante la campaña 2019-2020. Con esta salida el doctor Jiménez cierra así su tercera etapa como jefe de los servicios médicos del Sevilla. Y vamos ya con el tiempo. Mañana martes notaremos ya otro ligero aumento de las temperaturas antes de la subida que se espera para finales de semana. Este martes esperamos cielos poco nubosos o despejados en nuestra provincia por lo que se mantiene la tónica de estos últimos días. Comienzan los primeros cambios en los termómetros que a final de semana registrarán datos ya así propios del verano. Las mínimas este martes irán en ascenso. 19 grados en Ecija y 18 en la capital. Hasta los 16 llegaremos en Constantina. Las máximas se mantienen sin cambio, de los 34 de Morón a los suaves 30 de Lebrija. 33 grados tendremos en el Castillo de las Guardas. Vientos, variables flojos, tendiendo a componente oeste. La música de Batman, Gladiator o Piratas del Caribe será reinterpretada a la luz de las velas esta noche por un quinteto de cuerda en las setas de Sevilla en un tributo al compositor Hans Zimmer. Es una oportunidad única para recordar las bandas sonoras que forman parte de la historia del cine y que se podrán disfrutar en el Metropol Parasol desde las 10 menos cuarto. Así que con la música de Hans Zimmer les dejamos hoy y volvemos con más noticias mañana a las 2 de la tarde. Les dejamos ahora, eso sí, con Manolo Nieto y Zona Deporte. Hasta mañana. Les dejamos ahora, eso sí, con Manolo Nieto y Zona Deporte. ¡Suscríbete al canal!